Música No me des gracias, tú no tienes intenso Tranquila que yo lo llevo con todo Que tú eres más baja que morrón No me des gracias, no me desayuno de abajo de la vuelta Música No me des gracias, no me te vas a costar nada, pero Saludas y cuando vayas por tu casa Música Tranquila que yo lo llevo, sabes que no hay peor Tengo que ir a mis vaciones, me subiendo por el cerro Música Tapito mal de ti, pero luego te cambió Juntas por mí derecha, mientras ha bisogno que el secondo Música Música Más, m y si, m y si, m y si, m y si, qu e l o no te veo Música No me des gracias, no me des ac器as柄 Mí y me des gracias, no te has llegado a dominar Que te voy a fixed me Tu amor no te tienes que ocultar, a lograr en tu mente No hay gracia yo, no tienes eso, no tienes la gracia No tienes eso, no te gusta Tu amor no te tienes que ocultar, a lograr en tu mente